¡Suscríbete al canal! Me gusta el más support en mis juegos Profe, una cosa así que le quiero comentar X Que yo llegué a tener 10 de MMR ¡Ay! ¿Qué pasó? Eso es cierto De verdad llegó a 10 10 de MMR y ahora mismo Después de un año y tantos meses de rankear Llegué así con las I y demás cosas Llegué a 2K Sí, 2K ya estoy Le costó su trabajo eso ¿Pero por qué tocaste fondo? ¿Qué ha pasado? No, él empezó a jugar Dota hace poco Empecé a jugar Dota hace poco Y ya como quería rankear Dije, ah bueno Ya sé jugar Sí, ya sé jugar, espectacular ¿Cómo piqué a Dani? Entré a jugar y fue una masacre Ah, su ansia nivel 30 Nah, no pasa nada Solo es un spammer ¿A vos te parece Buen pick la Downbreaker, bro? Acá para medio Si juegas bien Puedes jugar lo que quieras No tengo ningún problema Justo hoy día salió bien Night Stalker No sé si la habrás visto Antes me ha quedado todo Por eso no saco la Hutu Me vi que la subiste Pero no me dio tiempo para ver Ah, ya Voy a checar después de las clases Si quieren pregunten un poco De sus héroes, de sus citas Yo los puedo recomendar Les diría que esta partida Va a ser un poco más difícil ¿Va? Por sus héroes Me parece que sí Magnus con Ursa Me imagino Va a estar brutal No sé qué va a ir El Ursa de mi counter El Ursa de mi counter Ese tengo que tener cuidado ¿De quién? Del Joker Mio Sí Pero acá el Shaman es Dios Si los del otro equipo Si los del otro equipo Ignoran al Shaman El Shaman hace destrozos Aquí se ve pues Ese sí creo que va a ser Un juego más difícil Casi del nivel pesquillo ¿Qué es esto? Ursa Ancient Ursa Ogro Profesor sí que sale con varita ¿Con quién? Voy a estar contra un Magnus Y un Ogro creo ¿Puede ser? Spamea Poders No es malo We're bots Vamos a buscar Fer López Con el Shaman Y el Jagger Creo que sí sale Siempre hagan eso Cuando jueguen Tusk Es lo chévere Jugar Tusk Vamos pues ¿Dónde vamos a ir? Creo que acá Ya Yo le sigo a ustedes Ah el vampiro también Ya si quieres Cabe se ven con nosotros Pero avanza ¿Le doy a mi tercera? Eh Ya lo sabremos En el momento Yo tampoco sé Si le voy a dar a mi tercera Si nomás Dale Ya se dejó llevar Nomás Pasa La sorpresita A la m... Y ahora A la mierda A la mierda A ver Si aprovecho Diga, diga, diga Diga Ya ve No, no voy a macañar No, no voy a traer una ¿Qué? Yo voy a teper abajo Yo no sé qué hace acá el vampiro Pero camina Este peor más prof... Por el que comencé con mi tercera En la línea Yo quería empezar con segunda Yo no le metí nada Porque no sabía Lo que iba a ser El... El... Magnus Es por mana Es de Simboker Exor No es Wex Abajo es... Ah, están haciendo Trilane Me cagaste Bueno, a usarla Este, Dani A ver Yo no voy a ver Ni un Cristalina Voy a cortar Wave, no te preocupes Yo no sé cómo Andar el Trilane Sáquenle la mierda Sáquenle la mierda Sáquenle la mierda Cuando tengan Trilane Siempre Diles que corten Wave Sáquenle la mierda Ok Ya, claro Hola Espera, espera Manténla acá No más Acá farmea Chévere No pasa nada ¿Le niegas ese? Sí Buena Eso más Buena Farmea ahora Ahí se me pusea un poco la línea No, no Solo estoy jodiendo Tranquilo Tus objetivos son los scripts Ok El logro se está moviendo en medio Diego No, yo no Chau Con mi nivel El 2 creo que podemos matar No va a llegar mi 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 ¿Qué prioriza que aprofé mis botas? Unas Facebook pueden servir Atento Podemos matar acá al Ancient Si avanza mucho También al Urse le podemos pegar Si avanza mucho Si no hacen nada Voy a pulear Ah, bueno Tienes poca vida Cuidado, Dani Estoy puleando Acá viene el Urse Se muere Ha avanzado El Urse ya vino Ya está frío El Magnus tiene primera y tercera Buena No te mueras Yo estoy bien Yo estoy bien Tranquilo Caosita Tus objetivos son los scripts Ya sabes Ya Ok, ok El Magnus sabe su combito con la primera y la tercera Tranquilo Toma un Tango Saco mi nivel 3 y lo avanzamos Ok Justo acaba de saltar Ya estoy ¿Le pegas a este? Yo tengo Snowball Buena Me voy, me voy Tú tranquilo Farmea Por favor Yo estoy bien Estoy bien muerto No No tengo miedo Voy a morir No importa Al medio ¿Crees que podemos matar? Puede ser, ¿no? Puede ser Puede ser Puede ser No le veo No le veo al Magnus No sé O bajo O bajo Creo Atentito Estoy ahí ¿Lo avanzas? No, 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 no Ya llegué Ya llegué Obvio Yo no voy a gankear Sin detección No eres Sonso Gana tus aguas Gana tus aguas Atenta tus tiempos No seas como el Void Acuérdate del Void Yo era el Void Siempre son así Uno ya no puede esforzarse en el juego porque te joden Vuelvo abajo, antepeo los support Acá no está el Void Suportes acá No Pusheas, ah, no tengo pull Pursa 4, ya es de noche, estás fuerte Pusheo la línea, profe, o la mantengo pura Tú ya estás fuerte, puedes mantenerla Así Lursa ya no va a avanzar No hay oro, muerto Se pushe a Dior Ay, 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 ay Ay, yo ya tengo todo culido No hay nada Ajajá No, no, no Ah, no me logro Te voy a dar una Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Me voy contigo, Dani Si, podemos Ya, ya retroceden Retroceden Me gastaste un tercer mano y no me llevo así que Se quedó sin recursos El logro era el único que me podía hacer algo Tengo ulti y una para entrar en algún lugar Dale Te aviso Matamos, creo Si Ah, ya fue yo Diego Oh Diego, le están queriendo entrar ahí Si ¿Qué pasó? ¿Y para entrar en la escena? Cuidado más que el Invoker te puede cancelar con el call snap Si, no, no voy a hacer enfrente de él Más bien le estoy cayendo ese soplón para matarlo Oh, minuto 6 Ay, minuto 6 Puta Ahí está, muy atento Ya tengo 6 Gana eso y creo que lo podemos matar al medio Creo que el Invoker no me ha visto A ver Creo Al medio No Los Krips Acá salen Los matamos Si, si, si Yo pensaba así Me van a venir los Krips de realmente Pero me las te voy Ah, las putas Dos, 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 dos Me largo Si subo matamos Están bien Estás bien el Yurnero Si Si, le tengo ventaja de nivel Ya pensé que hacer algo, traete un tp Shawan y presionamos abajo porque... Si el Yoniverr tiene ventaja, abajo el Night Stoker es de noche Esa es mi ultima en un lugar, si es que están para matar Abajo entonces, pues ya entonces hago contigo la rotación abajo Atento Se muere Vampirito Puto, estoy en la mierda ¿Me alcanzan? El lancian, acá está el lancian Sigue, sigue, sigue ¿Eso va a demorar? Si hay creeps se muere Tengo 6 Acá está el logro y el man Está muerto ya Ahora no se muestra el logro Todo tuyo, pasa Se te iba papu Se te iba Andate al río río No, ayúdame No, ayúdame ¿Quién ha vuelto el ursa? Te queda ulti, me lo voy a mechar Tengo poca vida de abajo ¿Estoy? Si, creo No, no, estás muy débil Abajo Alio acá Yo me muevo al río , Marcelo, para que usa tu cosa Tengo mi comito No, no tengo, no tengo, no tengo ulti, ya usamos acá abajo. Tengo invi. Solo estoy jodiendo. Cuidado, Diego, yo no tengo para seguirte con giro. Mirame, 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 mirame. Diego, no. Miren tu pobo. Miren, vienen la atrás. No, 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 tanto. No, yo me voy acá o no. Estoy bien, puta madre. Está bien. ¿Le ha matado, Dani? Sí. Sí, se muere. ¿Esa vez se muere, no? No, le dio el maná para uno. Está muerto. No tiene botas. Dale ya. Ojo, estás bien. No tengo segundos. Me dijo el profe no tiene botas y dije no. Entonces no. Gracias. ¿No te habías dado cuenta tú? Y no le hice click. Ah, deberías. ¿Lo matamos? Tiene silence, ¿no? Sí. Yo tengo en 10 segundos mi ulti para entrar ahí. Yo me congelo, tranquilo. Yo voy a seguir avanzando, ¿ah? Me da el pincho. Malcriado nomás. Yo muero, pero él se muere conmigo. Acá. No sé. No sé. No sé si le ha alcanzado. No sé si le ha alcanzado. Tienen visión acá. Oye, si matan mejor a este. Está más fácil. Al menos el Shaman que está conmigo. No sé si. El Magno ya tiene a sedis. Tiene botas, un brazer y sol. Nooo. Era mío. Yo quería carronear eso. Jajajaja. No, perdón. Oh, pásate un tango. Me estoy muriendo. Esta del oro también acá. Recio le dio el... ¿Cómo? Pusheen ahí ustedes, yo me voy a rapear. Le canneé la farm a eso rápido. ay el carajo que era un tango a la verga, como odio que hagan eso con el grifo cuando estas agitando el ursa se movio aprovechen a pushear eso o llaman si quieres guardeas si quieres no si quieres no no que quiero, si quiero si o no va a usar ay no ha caido abajo no esta cayendo aca el magno y el oro estan pescaaaando va a pushear abajo yo tengo un haste tengo mando para kilo pero no tengo para ulti ahora me trae una clarity para poder tener un poco mas de recursos tengo un haste para llegar el magno esta pusheando de lo bueno ahora oh oh ay no no pasa nada puedo volver al medio tienes buena vida si me voy a curar enseguida tengo botella llena cuando saca la boludez del oro tengo mi ulti para pushear 20 segundos para mi ulti rara yo estoy bien de vida no se si me muestro para los chanchos el alpiro esta con ulti pero estas debil y si te curas ok voy a base y vengo falta el magnus tenemos smoke o algo estamos parados aca sin nada si podemos si pero no tenemos smoke no yo no tengo preguntaba no mas si si estoy juntando con mi facebook gracias hola magnus que haces con brinscripts te pega el magnus ya pusheamos medio te pega su torre nomas ya tengo puño no le pega dale nomas sin miedo al exito si si la down break es fuerte no creo que tenga miedo la invi vamos a aprovechar tu ulti vamos a aprovechar tu ulti me voy otra vez tengo ulti y no para entrar a la mierda a la mierda me cago entro contigo profesor entro si no si auxilio no me voy hacia ustedes me voy a morir estoy bajo guard verdad jalamos jalamos a donde al cielo mata nomas no no que grande que grande el ulti que grande que grande uy ahi se terminó ahi se muerde se muerde dale dani vuelvo vuelvo tengo puñete tengo puñete estoy en 5 o 10 segundos cuando se ve ah al lado uy puta madre no voy a vaquear antes que la caes canelita sacate tu eco saver por favor ok sacar bkb no una ok ok eco saver bkb tus objetivos están muy claros creo que ya te los sabes si 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 nada pues a mechal cada vez que tengas noche voy a ir contigo para matar hay un haze hay un haze ese 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 nadie va a sacar a diulz aca no yo lo voy a comprar no yo voy por mi aire yo quiero sacar a la barda tenemos que hacer algo a ver smokeamos los tres no mejor no mejor no porque no tiene ulti el night stalker 5 segundos para mi ulti para iniciar la alien no voy a salvarle a dani estan 3 o 4 ahi ya retrocedí tienes tp con el night stalker uy ni tp tienes cabazo madre esperan profe ellos no te van a esperar mira ya te estan pusheando y ahora a la mierda seguimos seguimos ya usó su rage mátalo a la mierda el offlaner siempre tiene que estar con el 80% de la vida el mana el tp listo y con eso yo no te voy a joder nunca pero si te veo sin vida sin mana sin tp débil me jode porque no puedo hacer nada estas fuerte ya estas listo ya ya acá desmoqueamos ya me cansé ya de morir quiero matar vamos cualquiera muere sin miedo el ursa esta con daga es un magnus quiero ir atrás estoy de atrás no puedo asi dale dale al otro al otro pasa puta madre avancen avancen no avancen juntos pero avancen avancen no? osea ajá si densa visión poquito a poco el limo lo tengo lo tengo lo tengo mire cagada si se juega Dota ya muchos creep están pegando ya suficiente ya ahora si farmen voy 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 osea man estas con un centrum no mas causa no eh acá guardé todo ya 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 no te he preguntado no mas tranquilo tranquilo no hay segundo para mi no mas susten a ver creo que tienen visión de acá no estoy seguro si 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 pero no esperen que le cargue esto al nice tocker pues y tomamos otra pelea mas te dejo acá yo voy abajo yo tengo una arcana que podemos usar con mi ulti si hay oportunidad asu no se si gane oye acá puede morir yuronero ya estoy listo para matar no se ahi van a haber 4 yo no se yo no se me voy de acá vamos a dar la próxima matamos 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 si muerto acá hay 4 acá hay 4 ese esta solo no hay con ustedes y vamos a presionar ahi echamos esto entonces tengo cobra si yo les dije yo no se porque han descendido eso no puedo salvarlos a todos no hay creeps ahi puening es una buena idea así que si gero te he dado todavía mi ulti solamente gastes mi está todavia están 오늘 donde no está usamos fortea nosotros Ay 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 ay! Ayuda, ayuda! Go 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 go, oh, oh! Belarra, Belarra! Oh, oh! Oh, oh! Pelebamos si no, nos vamos, Pelenn, pero bien! Pelenn, pero bien, Pelenn, pero bien! Ena ultimo es in five! Bueno yo me mori! Vamos, chao! Matale a los débiles si puedes! A mi que no si que! No me agarro el... Arregale a ese! Condi mierda pigalik! Ay no. Mátalo. ¿A dónde? ¡Dale concha a su madre! No Canela. ¡Oh ya! ¡Demasiado! Emocionó. Esta que mucho miedo tienen cuando pelean. Este obra de mierda, ¿qué está haciendo? Está hueveando, déjalo, mejor que no haya venido la pelea. Aprovecha para tomar objetivos, tienen de 15 a 20 segundos para pushar eso. Lo matamos, lo matamos, ahí está Diego. ¿Qué está haciendo ese ogro huevón? Está cortando la línea. No sé qué está haciendo. Dale. Acá hay un ogro, cualquiera. Regeneración ahí abajo. Sí. A mí me gustaría. ¡A la mierda! Al pego ahora para darle ulti. Faltan 70 segundos para ulti del vampiro. Sean pacientes, por favor. Yo tengo ulti de vuelta y podemos... Sí, sí, sí. ¿Sabes que tu ulti cura, no? Sí. Ya. Yo no tengo mucho mana y no tengo ulti tampoco. Una clarity te traes, creo. Ey, profe, yo vi que en la guía del Night Stoker ahí sacaste esto. Para la línea. ¿En qué caso es vial sacar eso? Cuando necesitas armadura y regeneración de vial. Hay un DD acá. Ahí con el Ursa, por ejemplo, me serviría sacarme eso. Ni carajo. No. Él te destroza. Tengo Smog, pero no hay noche del vampiro. Hay que esperar, creo. Te estarás traiendo una clarity, ¿no? Sí. Está en camino. Claro. El juego puede ser muy divertido, muy activo, muy movido. Pero solo si ustedes están listos. Si no están listos... Cuidado. Demora mucho el roto. Marcelo no crea este ítem. Eh... Este. No, ¿cuál? Briant. Sí. No, el otro armadura es lo que... Noche, noche, noche. Vamos. Cinco. Ya. Yo entro en cualquier lado con ustedes. Ya. Ya. Vamos arriba. ¿Y el Jägger también entra en cualquier lado con ustedes? Mal, mal, mal. Te pego. ¿Pero no tienes mana para tu ulti? No. Ya, chevere. Vamos, pey. Lo estoy curando. Alguien tiene que morir. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Diego! 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 Creí que la agarraba, Jolo. ¡No! ¡Oh! ¡Oy! ¡Qué mal, boludo! ¡No! ¡Vamos a morir dos veces! ¡Qué mal, boludo! ¡Qué mal! Creí que la agarraba, Jolo. ¡Hey! Yo tengo ganas. ¡Uy! Le larga nomas ya. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueeno! Pudo ser peor. Se pudo haber muerto el Jägger. sali no me vayas ahi, dani si, ya me retiro creo que me voy a poner a farmear un poquito estoy muriendo mucho el ursia, el ursia entra aca puta madre me mori nos llevo para matar ay no como no vas a tener mana para de spamear esta basura lo siento grosor te van a comprar mangos que grosor yo me hago pobre mientras tu estas millonario por si acaso, necesito me echar puta mirada va a salir de laña del culo ah madre estoy nivel 9 el xamanta 2 oh ya pey, quiero jugar tambien no me estan ayudando jajaja esperemos tu noche hasta que yo parezco mas el 5 oh shaman armate tu yo voy a guardar jajaja profe estoy guardando que dices auxilio este concha del ursia a la mierda oh te iba a poner mi segunda a la mierda poco no mas osea solo falta un poco de iniciativa hacemos que hacemos que hacemos que hacemos les peleamos cual es el problema llegamos pues pero esperemos aca somos mas inteligentes mire esa ursa de mierda que esta haciendo que estamos aprendiendo espera que acabe el yornero sus y le metemos ya la dobraker que llega el ultimo yo tengo mi ulti ah ya a maglos? a cualquiera pero tienen dagas como hacemos por acercarnos ya esta ya la armé ya nooo buena con la detección un ojo en ese magnus cancele la daga metale algo yo estoy para eso le dio para atrás le dio para atrás el ursa ahi el abrir desarmado desarmado buena buena pega concha su madre muere mierda oh mi amica ahi ahi pegamos 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 de tar nivel 8 estoy nivel 11 roche? ese yo me voy a agarrar ese hei si le alcanzo voy a sacar una urna ya para cancelar la daga ese a ese magnus a ver si hay el roche puede haber confe tienes que hacer ya porque el ursa va a hacer ya acai acai necesito mi equipo tenemos de 5 a 15 segundos llevo 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 me quedo vas a curarme ay no no hay urb ah la mierda tranquilos 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 pasa esto rápido a la mierga ay no agarre 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 muere agarre agarre muere agarre agarre no diga me me cerraste lo siento no se llaman pa que equipo esta jugando ya me yapearon agarre el shard agarre el shard del rush antes de puşe abajo quien quiere Ani miden mejor shard para el Jager noo ay ay educate hostiles programa respond acepte les vas a ayudar a su vieja porque dan y vamos a puşear boludo SMAP STO macht y va a�ar boludo Ah Ah escuché pushar Estoy yendo Si 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 Oye el Shard Aca esta el inventario Mejor para el Shaman El ya tiene Shard No tengo Shard Ah no tiene Shard Ah ya dale Le doy o no? Me 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 Ya voy Marcelo guardame el Shard Poncha de su madre me ha fallao Este 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 ¡Pum! ¡Bueno! ¡Mierda! Un ojo en el Magnus Voy 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 Mientras tanto Ese Oro ¿Por qué no tocan Dota así? No era una copia Me da el Shard o le da a Diego Eso es lo que no se El profesor dijo que era mejor para Diego Dale a Diego yo me compro el Shard Para el Shaman Para el Jager o para el Shaman Pero va a ganar Pasa Marcelo Esto es perra dale carajo Toma Diego, toma Diego Lo tiene el Jager Ahí tiene Yo ya lo compre Y no tengo detección ahora mismo Cuidado, cuidado, cuidado A mi me agarro Ya estoy Tienen 20 segundos Más o menos A puchar Ay mi mana Seguimos rompen y si no No rompen y si no Hablamos Mándate Ayúdenlo, ayúdenlo Tu era a partir Plan No No Eeeh, te le puse niéete a esa huevada Nooo Nooooooo, me va a morir ¡No Frosor! ¡Nooooo!! Le pusieron Gleamer a Luz Nah, normal, Uy tengo plata Yo tengo lagas ¡Platita! ¡Ahí me dejaron alambre! Modo Don Cangrejo Platita Esas huevadas se aprenden, ¿no? Jugar mi pincho ¿Alguna recomendación? Azal Cuidado es bueno ahora Para la Dumbbreaker ¿No te gusta la BKB? Tengo Shirt Pero solo es para tu combito En general invoca te molesta mucho Me parece que BKB es bueno Porque hay mucho control mágico Tiene la Dumbbreaker Alabara, no sé si también ¿Dos Alabara están bien en el equipo? ¿Tus objetivos cuáles son? ¿Y los supports? ¿Entonces observalos a los supports? Tienen Ghost Scepter, tienen Forstaffs Tienen Glimmer ¿De acuerdo? ¿Cómo crees, eh? Nada, Nullify Quiero que... Ajá A ver si llevo Me van a matar ahorita otra vez Me muero ¡Pero Sor! El 4 no me va a dejarle, boludo ¿Quieren smokear? ¿O están bien farmeados? ¡Oye! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿O quieres acabar tu BKB de Down Breaker? Le falta un 120 Le falta 100 de oro, me ha sido poco Me falta, si me faltaba más 50 de oro Creo que te pegas a la base Y te nos unas con el ulti ¡Vamos los 4! ¡Sí! Vamos, vamos Vamos, pa' jugar, pez ¡Sí, papá! ¡Sí, se hizo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está atrás! ¡Está hablando del rey hermano! ¡Tengo el Magnus! ¡Ah, la mierda! ¡Se acaba la atadura! ¡Ah! ¡Arriba! ¿Dónde? ¡Oh, oh! ¡No eres mierda! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa nada más la plata! ¡Pushamos! ¡Se han muerto todos! ¡Eh! ¡Te curo, vampiro! Ok, ok ¡Thank you, thank you, thank you! ¿Dónde llevamos medio? ¡Sí, papá! ¡Pues sí! ¿Dónde más ves? ¡Medio nomás está! ¡Estoy chiquito! ¡Va a meter yo por si acaso! ¡La primera que vea uno! ¡Toma mi cosita! ¡Tama, me cancelaron! ¡Ugual me voy a meter! ¡Alguien que avance conmigo! ¡Ya lo maté ya! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¡Pushé! ¡Pushé! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Ay, la mierda! ¡El ulti de Lancet! Tenemos 30 segundos en lo que salen el Night Strucker y el Ursa ¡Ay, la mierda! ¡No pasa nada! ¡No hay daño! ¡Ay, la mierda! ¡Puta memoria! ¿Una visión? ¡Dead! ¡Para Miguel, pero... ¡Dagar chando! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Después echemos! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! ¡Alamos! ¡Alamos! Cortamos línea, agarramos el loot boss ¡Echamos viejo! ¡Espera! ¡Más boludo! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡No! ¡Cobras! ¿Ahora es tu trabajo? No, ya se cae. ¡Aso! Un... Un 2 contra el 5 Para mí quieras hacer lo que yo dije, eh. ¡Ay me voy a traer un sentry! ¡Ah! ¿Las dos contra cinco le hacemos? A mí me da, sí, profe. Pues ¿Quién está conmigo acá? ¿Quién me da? Estás solito, profe. Ya, yo solo entonces. Voy a agarrar el outpost. Para que... Acá está guardado, por si acaso. Yo no... ¿Cuántos rayos? Yo voy a tener una tierra. Puedo estar con otra. Acá hay arcana. Si alguien quiere. Se guarde mierda. Voy a puchar la línea. ¿Alguien quiere la arcana? Le tomo yo entonces. Ah, rap o qué? Tuya. Eh... Por si acaso van a estar por acá. El man no tiene Invi. El man no tiene Invi. El man no tiene Invi. A correr. Nada, a pelear. ¿Tiene Shadow Blade o cogió Invi? Ah, la mierda. Tiene Invisión. Ya murió ese Shama, yo. No... Tanto cagado. Ulti en 50. Tengo ulti. Hasta que sin el Night Stalker y su ulti no creo que sea pelear. Paciencia. Es que no se pueden ganar todas las peleas. Casual. Yo tengo ulti para entrar con ustedes. Tiene Amulete de las sombras, mano. Tiene... ... ... No. ¿Pushamos? A ver, le damos pez con Cobras. A ver que sale. Pero peleen bien. Nos pisan... Lo pisan al yunero Fuentes. Posiciónense bien, por favor. Ulti en 10. Un 10. Están en erosion. Están en erosion ellos. No importa. Forza, 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 forza. Yo puedo ultiar ahí. Ya está. Ganamos, ganamos. Retrocedamos, retrocedamos. Puta, que huevones. El logro está pasando. El logro, el logro, el logro. El logro está voliendo bien. Acá lo tengo. Chapa, logro. ¡Oh! Es demasiado. Se le acaba, se le acaba, se le acaba, se le acaba, se le acaba. Este es el Ogro Zorn. Agárrenlo. Vamos a fuchear, ¿ah? No importa. A la mierda, auxilio. ¡Hola! ¡El Magnus se va a meter! Ya murió ese ya, un valiente. ¡No! ¡Ay, sí! ¡SOR! ¡Eh! ¡Ey, yay! ¡Se llama, wey! ¡¿A dónde?! ¡Oye, el Ursa tiene dos vidas! ¡Esperen, esperen! ¡Ah! ¡Mierda! Puta, mar... ¡Seguímosle, seguímosle! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le seguimos al invoker! ¡Hola invoker! ¡Hola invoker! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Puche, amo! ¡Oh, está bien, ¿ah? Hay talento. ¡No! ¡Falta apoyo! ¡Claro, pe! ¡No escuché que... ¡Oh, super bueno! ¡No! ¡No! O sea, hay talento. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No digo! ¡No! Quiero comprarme mal, man. ¡Vamos a comer... ¡Vamos a comer... ¡Vamos a comer arpi, no! No, no hay mal. ¡Puede ser su fuente, eh! ¡Ganamos en 10 segundos y no nos comemos arpi! ¡No! ¡Vamos a llegar! ¡Hala, mierda! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Soy yo el que está ligando! ¡Uy, no! ¡No! ¡Ahí viene el Mactus! ¡Hala! ¿Qué sube ese bash, weón? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no! Hablando de colaborar. Ni cuenta, ¿sabes? Yo no lo que abasheaba al... 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 Al Magnus en su giro, pues. No te has dado cuenta, ¿no? Friamente calculado, bro. Diego, boludo. Siempre o con un Game of Conscious, eh. Hecho con el hacha. La medalla, viejo. Rústico como él solo. Pino hace tu cara. O sea, yo lo que veo a ustedes como party es que no saben jugar en todos mis objetivos. Pero juegan bien. No son... No son... No juegan mal. No somos como nuestros... Nuestros queridos compatriotas de la vez pasada. No. Lo destraumamos. Sí, sí. Tengo una buena referencia ahora. Nunca estuviste en un LAN nomás con nosotros, profe. Después de unas cuantas latas. Canela ya empieza... A transformarse. Tienes que ver el shaker de canela, profe. Cuando están pedo. Una cosa de otro mundo. Su tiny cuando están pedo. No. Mejor ni te decimos. Mejor ni te decimos. Mejor ni te decimos. Mejor ni te decimos. Bien. Bueno, al menos. Más o menos. En el mapa. Y casi no los... No se han equivocado mucho. Mi punto es. Si yo no los dirijo. Ustedes. ¿Cómo jugarían? ¿Jugarían? Y volviendo en la jungla por unos cuantos minutos. Es el detalle. 10 minutos más la jungla hubiera gustado. Ese es el detalle. En cuanto a la pelea, profe. Yo sacando siempre una Stoker. Siempre priorizo a los support. Claro. O sea, yo veo que ustedes juegan bien sus héroes. ¿No? A ver, déjenme compartir pantalla. Ah, estoy compartiendo pantalla. La Downbreaker. Creo que está bien. O sea, el pata que jugó la Downbreaker. Está bien su transición de items. Está bien su idea de juego con el héroe. Como para llegar a peleas. Shadow Shaman. Sí. Está bien el greñas. No, no tengo opción del greñas. Se hizo una muy buena play al final. Así que está ok. Ah. Entiende su héroe. Está, está, está bueno. Eh, Danny Mac. Sí. Sigo pensando que es como que el que mejor juega del grupo. Porque su medalla simplemente. No es como por otra razón. Eh. Y Canalita pues también. Tiene muy en claro lo que sale. Lo que, lo que debe hacer. ¿No? Fácil. Por ahí ya estaba medio cagando. Cuando se quedaba con. Quería sacar beca de primer ítem. Cuando no es así. ¿No? Se podía hacer mejor. O sea que. Sí. Saben jugar sus héroes. Pero. Huevean mucho del mapa. Pues. Es el detalle. Tienen que. No sé quién de ustedes. Puedan dirigirlos. No sé quién de ustedes. Hayan entendido un poco mejor. Cómo funciona esto de moverse por el mapa. Eso es lo que. Más o menos yo quiero que entiendan. Al menos. Lo que yo creo que les va a servir más. Porque no son malos. Malo era el logro. Lo que estás tratando de decirnos profe. Que cuando tenemos ventaja. Aprovechemos a ser agresivos. Eh. Lo que trato de decirles. Es que. Sí. Eso es una parte. Pero también. Es saber en dónde jugar. Y por qué. Porque no sé si se han dado cuenta. Pero yo siempre decía. Yo siempre les marcaba. En el minimapa. Jugamos en todo esto. Se han percatado de eso. Sí. Y se dieron cuenta. El por qué decidía yo jugar. En esos. En esos campamentos. Pues teníamos visión. Y aparte. Ahí está el problema. Ese es el. Yo creo que hay una orden de prioridad. De los objetivos. Ya. Y los objetivos eran. Y lo que se quiere llevar primero. Después. El save lane. Y la torre off. No tanto. Estructuras. Estructuras. Tier 2 bot. Sus movimientos. En el mapa. Son en torno a estructuras. Chequen el. El mapa. Voy a mostrarles. Esto es lo único que quiero que entiendan. Es lo único que. Creo que necesitan entender. Por ejemplo. A ver. Vamos a ponerle al pez. Minuto 15. ¿Ya? Nuestra visión de mapa. Es. Esta. Nosotros somos Dire. Asi como que estamos un poco dispersos. Miren. Observen esto. A ver. A ver. Empezamos como para acá. ¿No? Jugamos acá. ¿Por qué estamos jugando de este lado? Por dos motivos. ¿Cierto? Uno es el War. La visión. Y lo otro es los objetivos. Queríamos tomar esto. ¿Se acuerdan que tomamos esto? Sí. Entonces. Cuando ya las. Cuando ya tomamos este objetivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Eh. Pusher. ¿Dónde? ¿Qué línea? El medio. No. Pues. Acá hay tier 1. Este es el siguiente objetivo. Ah. Ya. Entonces. Aquí empiezan los problemas para ustedes. Porque ya Canelita se está yendo solito. Entonces. Tenemos al yornero acá. Tenemos a los soportes en medio. Y tenemos a Canelita acá. Que quiere defender. Entonces. Acá ya están empezando a discrepar. De. En ideas. Ellos quieren defender esto. Nosotros queremos farmear acá. Y al final. No sale nada. Y simplemente se muere Canelita. Entonces. Sería simplemente escuchar una voz nomás. Tienen que acostumbrarse. A ir por objetivos. Que cada kill. Que ustedes tomen. Cada muerte. Sea para avanzar en el mapa. Por ejemplo. Aquí. La mejor decisión de Lola. De vaca. La vaca Lola. Fue. Venir con nosotros abajo. Y pushar esto. Después de matar. Eso es lo que quiero que entiendan. Jueguen. En donde les convenga jugar. Y una vez. Maten. Pusheen. Cuando tengan esa oportunidad. Entonces. Lo ideal sería. Una vez. Que lleva un punto. De la partida. Mantenerse junto. Ya. Todo el equipo. Para evitar. No juntos. Cuando todos están juntos. Y de la mano. No. No se arman. Como quisieran. Mi punto es. Aprendan. A repartirse bien. El mapa. Curiosamente. Yo no sé. Como llegó. Acá. El Shaman. Pero llegó. Pero creo que. Se pudo. Se pudo. Pushear. Más o menos. O sea. Yo lo que. Es que ustedes. Pelean bien. No son malos. Jugando al Dota. Está bien. Pero tienen que saber. Buscar. Y tomar esas peleas. Porque mira. Esta pelea. En teoría. Está un poco desfavorable. Para nosotros. Pero. Pero bien. O sea. Canelita tomó bien. Sus objetivos. Mataron al que podían matar. Acá ya estaba perdiendo el tiempo. Con el Ursa. Porque no tenía de otra. Y. Todo salió ok. Pero que logramos. Después de esto. Tomar esto. Esto es a lo que me refiero. Aprovechen. Estas. Peleas. Que las peleas. Tengan un sentido. Después de pelear. Toca pushear. Y saben. Por qué les digo. Tenemos. De tanto. A tantos segundos. Alguien. Lo ha deducido. Principalmente por el tiempo. En que van a tardar en revivir. Exacto. Y eso también. Depende del héroe. Porque si es un ogro. Que está muerto. Yo no voy a pushear. Si un ogro está muerto. Yo voy a pushear. Si está muerto. El Ursa. El Magnus. O el invoker. Porque es más importante. Por ejemplo. Acá. Estamos hueveando. Mira. Downbreaker. Abajo. Yurnet. Esto es lo que no me gusta. Porque a ver. El Night Stalker. Tiene ulti. En 39 segundos. Y el Yurnero. No tiene mana. Significa que. Ustedes. Tienen que basarse. En lo siguiente. Cuáles son. Nuestras habilidades. Más fuertes. Para pelear. Mi ulti. El de Marcelo. El ulti. Para pelear. Pero entre todos estos. Los más importantes. Son. El Omni Slash. El Yurnero. Y el Ultimate. El Night Stalker. Porque el sin ulti. Es basura. No sirve el vampiro. Es un héroe menos. Entonces. Tienen que encontrar. También esto. Deducir. Eh. Y ya. Osea. Digamos. El Yurnero. Tiene 30 segundos. Para curarse su mano. Pero que paso. Pasaron. Los 30 segundos. Y el Yurnero. Tenia. 200 de mano. La pelea. Se armó. Yo me mori. Pero en la pelea. El ulti. No existió. El ulti. Nunca existió. Y no. Entonces. Se dan cuenta. Porque perdemos las peleas. Porque no están listos. Todos. Eso también es. Otro motivo más. Por el cual. Ustedes. Pierden sus juegos. Porque no están listos. No todos. Nuevamente. Discrepan. ¿No? Unos quieren pelear. Saben que deben pelear. El otro quiere farmear más. Que no está mal. Si está acabando. Un ítem grande. Como una escada. Y algo interesante. Estaría bien. Que farmee. Pero a pesar. De que no tenía mana. Igual. Creo que el. El trade. Fue favorable. Para nosotros. Porque él. Pudo matar. Eh. Si. Bueno. No tan favorable. Pero al menos. No le acabó. O sea. Está bien. Se nota que tira su dota. A ver. A ver. Y no tomamos esto nunca. No nos hemos demorado demasiado. A veces pasa. Lo ideal es ir en orden. Pero. A veces pasan estas cosas. Night Stoker Ultimate. En 15 segundos. Inicia que el smoke. Ya está listo. Entienden cómo funciona mi. 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 Mi idea de juego. ¿No? Si. Porque todo esto. Yo le estoy proponiendo. Pero. ¿Tiene sentido o estoy hablando huevadas? Si. Tiene sentido. Tiene. Una anticipación. A estar. A tener todos los recursos disponibles. Siempre listos. Y atentos. Y ese es el trabajo de support. Más que nada. Como los support paramos paseándonos. Porque no tenemos nada más que hacer. Tenemos que estar listos para esto. Pues. Porque si no. No nos armamos. Y las peleas siempre son. En visión. Siempre procura ir a tus lugares donde tienes visión. Es más seguro. Yo de tener nivel 9. Creo que pasé a tener nivel 13. Ese. Ese ult es el culazo. Pero no importa. Creí que. Creí que la entrada al Magnus. Nada. No importa. Está bien. La pelea es buena. El Night Stoker toma buenos objetivos. El Jornero pelea bien. Saca buenos ítems. El Urso sabía que yo le iba a hacer quilombo la. La pelea. Por eso siempre. Ah. El Shaman era el que siempre estaba mal parado. ¿No? Sí. Hasta que tuve mirada recién. A ver. Déjame observarte un poco. Es que normalmente. Cuando tenemos Night Stoker. Ese nos da visión absoluta. Entonces. En esta perspectiva. Asus. No sé. O sea. Acá se puede ver claramente al Ursa con su dada. Yo estaba. Yo estaba buscando más al Magnus. Polar. Por abrir solamente eso. Por eso me fui a decir eso. Y cuando ya me di cuenta del Ursa ya me hizo. Ya. O sea. Ese es tema tuyo pe. Greñas. No te puedo confundir en eso. Ahí ya sale tu. ¿Qué medallas? Ahí ya sale tu cruz. Tu cruz. No. Ya me voy acá. Ahí se ve el nivel. Es que. Es que. Ahí se ve. O sea. Nosotros ganamos peleas. Porque simplemente somos. Héroes duros y ya. Pero acá el héroe más débil. Es Ligreñas. Pues. Entonces. Tú eres el eslabón débil. En este. En nuestra alineación. Pero también eres el más importante. Porque. No sé. Tú al final. Te metiste una mega jugada. Andando al Magnus. Pero no deberías de depender. De tus ítems. O sea. Un buen support. Se las ingenia con sus botas y ya. Puro posicionamiento. O sea. Mi punto es que tienes que ser más astuto. Cuando peleas. Más inteligente. No. No tan confiado. Y después de matar. Toca pushear. Por eso es importante. Tomar peleas. Cerca de estructuras. Yo por eso les dije. Smokeamos. Y el War. Está acá. Y la línea. Está ligeramente. Pusheada. En algún punto. Esta pelea. Va a acabar. En un objetivo. Si nosotros ganamos. Pusheamos esto. Si nosotros perdemos. No creo que ellos. Se den. El lujo. De pensar. Que deben pusher. Eso es algo. Mega característico. En medallas bajas. Jamás. Toman objetivos. Siempre les encanta. Que la partida. Dude dos horas. A mí me da sueño. Una partida de dos horas. Porque el Dota. Es muy rapidito. Es muy chévere. Y dinámico. Al menos. Yo lo veo así. Yo intento compartir. Es mi perspectiva. E intento que se les quede. Pegado eso. Y ya. Después. Entendemos. Entendemos. Claro. Después de tomar esto. Nos queda. Esto. Vamos. Vamos en orden. Vamos por partes. Este es. Este es mi punto. O sea. Si yo propongo una pelea acá. Esta pelea. ¿En qué termina? En mi mierda. Nada. Acá no. Está mega lejos de acá. Para que es lejísimos. La línea tendría que estar pushada. Acá tampoco. Porque la línea no está pushada. Entonces no acaba en nada. Es un objetivo. Es una pelea. Nula. No suma ni resta. En cambio. Proponer una pelea aquí. Si tú quieres pelear. Está cerca de la estructura. Entonces puedes ganar algo. Ese es el punto de las peleas. Solo es para que se acuerden. La visión. Mega importante. Ese manos. Era una mierda. De verdad. En la línea. En la línea. Pero después. Nada. No hay bien. Si. Pero está bien. Se te haga el manta dodge. Con tío. No. Ese es mucho ya. No digo una mierda. Ese manos. Está bien. Hay talento. Falta un poco de cabeza para jugar Nada más y creo que no tendría ningún problema Para subir sus medallas juntos Si les gusta jugar party Normalmente les daría un análisis más personal Individual a cada uno, pero creo que todos han sacado Ítems buenos y han jugado bien Su posición, por eso es que estoy Tocando estos temas de tomas de decisiones Rotaciones en el mapa Cómo se deben de mover El por qué, qué tomas Después de una pelea Y esas cosas, objetivos No fue una partida Mala, o sea, hay partidas muy Intensas, para hacer una partida Regular No fue malo porque siempre Se aprende, yo creo que siempre Pero no se sufrió No se sufrió, eso es lo que Estamos reneando A los 75 minutos Mira, si ustedes Querían que yo sufriera, tendrían que Haberle hecho subir una medallita más a Canelita Y yo entraba con un ancestro Y jugábamos Profe, estoy a dos partidas Falta poco Falta poco Ya pues, quédense jugando Entonces Esas cosas que les he enseñado A dormir Ah, verdad No lo olviden Intenten acordarse Algunos de ustedes Esto les va a servir mucho Para sus futuras partidas En equipo Que ustedes quieran jugar Mil gracias Creo que Eso ha sido todo Por mi Por mi parte ¿Alguno de ustedes Tiene una duda O estamos conformes? Sí, profesor Yo estoy Estoy satisfecho Ya pues Le redimimos al Paraguay Entonces, profesor En tu opinión No, sí ¿Qué habrá pasado En mis causas? O sea, no me han caído mal Mis causas de Paraguay Somos la flor El bello Por venir Che, profe ¿Y este video Para cuándo se suba a YouTube? ¿No sabes? No ¿Es que hay video? Para ver video Yo creo que sí Sobre todo por el Lo que se ha encantado al final Pero no sé El detalle es que no sé cuándo Profe Hay una cosa Que te queremos decir No olvides de saludar a mi mami ¿Eh? ¿Qué cosa? Acá todos Todos somos fieles Edidores de Smash y Puderm Ajá ¿Será que en algún momento En nuestras vidas Podemos salir en Smash y Puderm O sea A cargo del editor 2K Ah Su madre O sea Yo le puedo enviar Este video Para el editor 2K Pero Este es contenido Para el editor De la academia El editor 1K Ah No Creo que ese editor Creo que es como 3K Pero Para que ustedes Hagan un video El editor 2K Tendría que ser Algo fuera De la academia Cosa que dudo A menos que El editor 3K Se vote ¿No? Y yo no Tengo Tengo mucho contenido Por editar Mejor Mándase al editor 2K Pero eso más Depende de él Pero ustedes Si le gusta nuestra dinámica Y le causa gracia No es tanto gracia O sea Yo les dije No tiene que ser gracioso No tiene que ser ustedes Pero Tampoco quedarse callados Todo el juego ¿No? Que es un poco feo Creo que fuimos bastante nosotros ¿Jugamos? En serio Fuimos Creo que no por Zoom Sí O sea Esa es la idea ¿No? O sea Sí Esfuércense Pero No pierdan Su forma de juego O sea Está bien para mí Si la cagan Mejor Tengo más trabajo Todavía Lo único que no escuché Fue a Gerardo Decir Puta ya perdimos Ya boludo Ya perdimos Que puta Ese es Dani Ese es Dani Ese es Dani Yo espero Yo espero un fuente Piro Ya piro La paz Mentira Calumnia ¿Sabes algo Una palabra en guaraní? No Tengo un amigo Que me intenté enseñar Un poco Pero Pues como que Nunca lo iba a poner En práctica Entonces dije No ahí nomás Están las clases De guaraní Si querés Pero Contactadme Conmigo 15 dólares Mensuales Pero ¿Para qué Voy a aprender Guaraní? Y para venir Para la visita Por favor algún día ¿Pero ahí No hablan español? Sí O sea Un país bilingüe Español y guaraní Ya Pero con español Estoy bien ¿Qué entonces? Ok Ok Sí tengo pensado Viajar Un momento de mi vida A conocer Por ahí A saludar Para comer Asadito Sentado en la esquina Comiendo asadito Preparamos un pollito A la brasa No sé Pero sí estoy En mis planes Ya a futuro Cuando sea Que quieras Estamos acá Tener casa Tengo invitación Para todos lados Creo hasta ahora Por lo que Por los alumnos Que he tenido Sí Pero el nuestro Vale más ¿Quién tiene asadito A 10.000 guanis? Cuando suelo El asadito Es religión Pero suelo Pasándome A un dólar y medio Pero suelo El asadito De hecho Yo acabo de hacer Un asadito También Pero no sé Cómo Cual sea la diferencia Bueno Causitas Espero no me hayan Echado Por las huevas Espero en verdad Pónganme en práctica Algo Lo que les he enseñado Para que Para que jueguen Pues Para que jueguen Bien al Dota Es más divertido Si entienden bien Sus objetivos Creo que a nadie Le gusta perder Es más divertido Ganar